Y para muchos la Navidad fue complicada, puntualmente en Concordia, provincia de Entre Ríos. Allí hay 10.000 evacuados y está nuestro equipo de Telefe Noticias, Fernando Menéndez. Este es el panorama y este es el amanecer de un nuevo día, de una nueva semana, a más de 8 días de comenzadas estas inéditas precipitaciones que comenzaron aquí en Concordia, pero que también son parte de una cantidad de agua inédita que está bajando desde Brasil y desde el Paraguay. Por eso desde el sábado pasado permanece siendo estable el número de evacuados en torno a los 10.000 exactamente, si bien hay otros que se han auto evacuado y algunos vecinos estiman que en realidad ese número podría hasta llegar a un 50% más si es que en las próximas horas las lluvias podrían llegar a ser intensas. Pero bueno, por el momento la situación es de calma, el nivel del río se mantiene estable, apenas por debajo de los 16 metros, el lago en la represa Salto Grande, que administra este inmenso caudal de agua, se mantiene también estable, apenas un metro y algunos centímetros por debajo del tope, que está en torno a los 38 metros.